... Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Les voy a contar una historia que es verídica, como decía el humorista aquel. El otro día entré a una ferretería a comprar unos tornillos. Me los vendieron al peso. La báscula era mecánica, no electrónica. El señor me hizo la cuenta en un papel, el mismo en el que me envolvió los tornillos. Y el cajón, el cajón del dinero, era un cajón de madera que se deslizaba bajo el mostrador, como toda la vida. Había afluencia de público en la tienda, no crean. No sé si por la calidad y el precio de sus productos o porque la tienda se había convertido en un reclamo turístico, no lo sé. Pero había afluencia de público. Yo, la verdad, por un momento pensé preguntarle al señor si tenía tienda online o si tenía página web, pero por temor a que me diera con la caña de la escoba de palma, que tenía también colgada en la tienda, preferí no hacer el comentario. Pero más aparte, cómo han cambiado los tiempos y en tan solo dos días, en tan solo dos días. Cómo han cambiado las relaciones personales, las relaciones sociales, económicas, mercantiles y cómo van a seguir cambiando, que es lo más gracioso. Este comentario viene a propósito del tema que vamos a tratar hoy y del invitado que nos acompaña. Hemos estado pensando en cómo presentarle, de verdad. No sabíamos si decir que es consultor SEO o que es autor del libro Quiero que mi empresa salga en Google o que es director de Zone Network España o que es formador de equipos de marketing. El caso es que al final hemos pensado lo que hemos pensado y hemos decidido decir que nuestro invitado es un hombre hecho a sí mismo y que, coloquialmente hablando, es un crack. Psico de Andrés, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a este programa. Psico, a tus 44 años podemos decir que eres un reconocido, un reputado profesional que se dedica principalmente, lo voy a explicar con lenguaje coloquial y tú luego nos corriges, que se dedica principalmente, te dedicas principalmente a trabajar para grandes empresas tipo BBVA, tipo línea directa, empresas de ámbito nacional e internacional, para que aparezcan bien posicionadas en los buscadores de Internet. Esto es, cuando entramos a Google, que es el más popular, y tecleamos, buscamos una tienda, un servicio determinado, para que ese servicio de las empresas que tú llevas aparezca el primero o de los primeros. ¿Esa es así? ¿Esa es tu actividad principal? ¿Eso es ser un consultor SEO? Efectivamente, nos encargamos de que nuestros clientes, cuando alguien busca los servicios o productos que ellos tienen o que ofrecen, le encuentren a ellos y no encuentren o encuentren su competencia por debajo de ellos. Claro, destacar de alguna manera los resultados de búsqueda de Google o de cualquier otro buscador para que los encuentren y siempre que encuentren, alguien que busque exactamente aquello que ellos ofrecen. Pero tú fuiste monje antes que fraile. Esto no te llegó a ti por ciencia infusa. ¿Cómo llegaste tú a esta situación en la que te encuentras hoy? Bueno, yo me... Es una historia muy larga, pero me fui a vivir a Londres, aprendí programación, me llamaron aquí de España. Al final, lógicamente, preferí vivir aquí y me volví a España. Y me puse a desarrollar comercio electrónico con una empresa que trabajaba para grandes empresas como Marca, Iberia y demás. Y ahí estuve desarrollando comercio electrónico. Y me daba cuenta que unas empresas vendían más que las otras. Y al final, ahí todavía no se sabía lo que era el SEO, ¿no? El Search Engine Optimization, que es optimización para motores de búsqueda. Ahí apenas se usaban, pero se usaban ya, ¿no? Y veías que unas webs vendían por encima de las otras y empezabas a investigar un poco. Y había cierto etiquetado, cosas un poco técnicas, pero que te dabas cuenta que habías hecho algo en una que no habías hecho en la otra, ¿no? Y analizando eso decías, ah, pues esta le he hecho esto. Voy a hacérselo a la otra. Se lo hacías y veías que empezaba a vender más. Y bueno, pues ahí empecé a desarrollar ese trabajo que se llama hoy día SEO, que aquí todavía en España no se conocía. Y ni yo mismo lo conocía. Y bueno, pues sí, ahí empecé a derivar y monté ya mi empresa en el año 2002 para poder venirme a la región de Murcia a surfear, a vivir como me gusta vivir aquí. Y la verdad que a partir de ahí ya empecé a desarrollar herramientas de comercio electrónico, inmobiliarias. Y la verdad que me fue muy bien. Y a partir de ahí es que vi mi libro y todo esto ha llegado a lo que soy hoy día. Bueno, estábamos comentando antes de empezar la entrevista que posiblemente Sikoda Andrés se vio influenciado por el negocio familiar que montó su abuelo en Cartagena, en la cartagenera calle de Sagasta o de Jabonerías, como también le decimos o le llamamos en Cartagena, un negocio dedicado al mundo de, ahora llamamos ofimática e informática. Antes eran muebles de oficina y máquinas de escribir. Mi primera máquina de escribir se la compré en aquella tienda de la calle Sagasta. Digo yo que aquello tuvo que influenciarte, quién sabe, cuando tú eras pequeño y al final has acabado con un ordenador como herramienta de trabajo. Sí, la verdad que lo comento muchas veces. Mi abuelo como empresario me marcó y como persona me marcó muchísimo. Veía cómo hacía negocios y yo creo que eso me ha definido un poco luego a mí como empresario. Él hacía negocios de sus amistades, o sea con sus amistades, pero realmente a él lo que le importaba eran sus amigos, eran buenas personas, buen amigo de sus amigos y sí que hacía negocio con ellos, pero es importante, creo que el trato personal al final es muy importante. Yo suelo hacer negocios, pero también me importa muchísimo la comunicación entre personas. Hablando contigo me gusta hablar contigo de verdad, tener un feedback y no me gustan las personas o creo que hay que evitar las personas que hacen negocios sin pensar que detrás hay otra persona. Lo importante es que ahí detrás, sea en un e-commerce o sea en un blog o sea en lo que sea, detrás está ese ferretero con su cajón y que verdaderamente ahí detrás es un ser humano. Y puedes conocerlo y tener, por cómo no, una amistad con alguien. Sí, yo creo que me marcó muchísimo. ¿Qué representa hoy en día el marketing online y la presencia en redes para cualquier empresa de nuestros días? ¿Qué representa? ¿Qué significa el marketing online? ¿Qué supone estar presente en ese mundo? Sí, vamos a ver. Esto lo comparo muchas veces con tener un pequeño negocio en una calle que casi nadie pasea, a tener un negocio en una calle donde todo el mundo pasea. Hoy día el que tiene un negocio y no lo lleva a la parte de internet, lo que le está pasando es que se está perdiendo todos esos potenciales clientes que podrían comprarle. Hay gente que dice yo no necesito, vuelvo al ferretero que comentabas, a lo mejor no necesita y por qué no, igual no lo necesita de verdad. Pero cuando alguien quiere captar nuevos clientes o captar nuevas ventas, evidentemente tiene que buscar su potencial cliente. Y en internet creo que hoy día todos somos potenciales clientes. Cuando buscamos algo para comprar siempre buscamos en Google, aunque luego lo compremos offline, lo compremos en la calle, siempre buscamos información. Y si de pronto buscamos información y encontramos una oferta, decidimos comprarlo online. Esa persona que está ahí ha vendido a través de internet, incluso aunque luego se le pague de otra manera una transferencia bancaria, o bien incluso te acerques a un concesionario y luego comprarte un coche, pero lo has visto online y ya has contactado con ellos. Al final estar en internet hoy día es estar en el mercado. Creo, ya te digo, que el que tenga mercado sin tener que estar en internet, nunca le diría yo, tienes que estar en internet. Es solo si quieres vender más y si quieres llegar a unos clientes que no estás llegando con tu tienda física en la calle, con tu negocio en un polígono industrial. Y a propósito de tu libro, Quiero que mi empresa aparezca en Google, ¿cómo se consigue eso? Porque lo normal es que todo el mundo quiere aparecer en Google y bien posicionado, pero no todo el mundo lo consigue. ¿Cómo se hace eso? Sí, el título del libro verdaderamente es un poco irónico. A mí me gusta mucho el humor absurdo y un poco soy muy ácido en eso. Y el título del libro era lo que suele decir la gente, quiero que mi empresa salga en Google, pero no saben ni por qué, ni si verdaderamente se puede. De hecho el libro te habla de que no existe una primera posición en Google, que las empresas que te dicen que te van a posicionar en primer puesto en Google verdaderamente te están engañando. ¿Por qué? Porque en primero Google te dice que hay una serie de algoritmos que son automáticos y son mecanizados, donde tú no puedes llegar a salir ahí porque tú, o sea, comprometerte sobre todo a salir ahí. Y luego que Google está devolviendo diferentes resultados de búsqueda dependiendo de donde se haga la consulta, la experiencia de usuario y determinados factores. Que al final para ti alguien te sale el quinto, a mí el séptimo, a otra persona le sale el primero, por lo cual al no haber un puesto, pues el libro te dice un poco como verdaderamente trabajamos para que tú ganes visibilidad en Google, pero verdaderamente no existe un primer puesto. Existe un primer puesto para un momento determinado, en una consulta determinada desde un lugar determinado, pero no te puedo comprometer a eso. Y el libro te cuenta un poco cuál es nuestro trabajo, para que lo hagas tú o para contratar a alguien. Chico, el internet, el marketing electrónico, el marketing online y las redes sociales pueden hacer que una empresa, la actividad económica de una empresa florezca rápidamente, pero con la misma rapidez también la pueden sepultar. Sí, pero yo eso no lo asociaría a internet. Creo que cualquier negocio puede crecer o puede destruirse a sí mismo independientemente de que se meta en internet. A veces asociamos a internet determinados hechos, si una empresa monta mañana en la calle mayor de cualquier pueblo, monta una tienda y atiende mal, seguramente se estará enterrando a sí mismo. Y nadie dirá, es culpa de esta calle, verdaderamente es culpa del empresario. Hay mucha gente que monta negocios online, da mal servicio, tiene un mal producto o tiene un producto no competitivo y le hace cerrar. Y la gente dice, no, es que internet es la burbuja. No, bueno, evidentemente ha habido burbujas, pero en este caso no puedes asociar a internet el fracaso de ese negocio, es porque no tiene un buen producto y no da un buen servicio. Yo me refería a la rapidez de propagación. Igual que se propaga un negocio por internet porque funciona bien, porque tiene buenos precios, buena calidad y demás, se puede propagar igual de rápido lo contrario. O sea, esta página de internet es que esto no... Sí, evidentemente. Hoy día toda la globalización hace, internet hace que si tú haces las cosas mal, la información también fluya muchísimo más rápido y si tú tienes un mal servicio, la gente lo va a comentar en blogs, en foros, en determinados sitios y tu reputación online, porque al final Google también es un gestor de reputación. Bueno, la gente antes de comprar incluso en un negocio offline, consulta en Google y se encuentra que la gente habla mal de ese negocio y a lo mejor no compra. Entonces, lo ideal, evidentemente, es tener claro que hoy en día es muy fácil que la gente se comunique en internet y si hacen las cosas mal, evidentemente tu negocio va a caer antes. Pero vuelvo a lo mismo, es internet es la calle hoy día. Antiguamente en el barrio decían, este te roba o este no viene a atenderte cuando le llamas. Hoy se dice en internet. Eso es lo que pienso. El índice o los índices de comercio electrónico van creciendo. Es verdad que cada vez todos compramos más en internet, pero ¿no crees que todavía existe un recelo por parte de un sector importante de la población que aún no se acaba de fiar del comercio electrónico? Vamos a ver. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Evidentemente, lo que yo veo es el comercio electrónico con los años ha ido entrando, la gente está comprando, pero sería un error transmitirle al oyente, al espectador, transmitirle que no se compra online. O sea, verdaderamente hay muchísimos negocios que venden muchísimo online. Es cierto que cuando una empresa monta un negocio online de flores y es Pepito Pérez que está en su casa y monta un negocio de flores, es posible que la gente no se fíe de comprarle. Pero cuando llega la hora de comprarte un billete en Rumbo o en Iberia, la gente lo está comprando sin ningún tipo de miedo. Esto significa que el soporte de comercio online está funcionando. Lo que tienes que tener es ese respaldo detrás de esa empresa que a ti te da una confianza de comprar. Eso es lo que diferencia del offline es que tú veías a ese señor que te estaba vendiendo, que le ibas a dar el dinero y te iba a dar el producto. Aquí, si tú no sabes quién es ese señor, te da más miedo darle el dinero. Pero cuando sabes quién es el señor no dices, o me da miedo darle a comprar. ¿Por qué? Porque es el corte inglés. O Amazon me lo va a enviar en 24 horas y lo compras sin miedo. Amazon vende muchísimo en España. Si me dices, ¿cuánto vende? Pepe Jamones. Pues no lo sé. Pero creo que el problema no está en el e-commerce, sino en esa esquina y detrás de cada e-commerce. Sí que tú eres el organizador de un congreso que se va a celebrar una nueva edición, por cierto, este mes que viene, el 24 o 25 de junio. Si no me equivoco. Es la tercera o cuarta edición ya. Se denomina Sea on the Beach. Y es el único congreso del mundo que se celebra en chanclas, en bañador, en una maca en la arena. Y reúne a centenares de expertos de todo el mundo. Y es un congreso que se ha convertido en referencia a nivel mundial. ¿De qué habláis en ese congreso? Me imagino que de esto que estamos hablando, de marketing online y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente. Es la cuarta edición. Y bueno, fue una idea loca. Al principio fue una idea un poco loca. Traerme a grandes expertos de todo el mundo al final de la manga, Collados Beach, que ya es difícil llegar para un murciano, imagínate, para un ruso. Pero, porque llegan a Alicante y dicen, oye, cojo un taxi. Y le dicen, bueno, te queda un poquito para llegar a Collados, ¿no? Pero lo he conseguido. Hemos conseguido, por supuesto, con el equipo que tengo, hemos conseguido que toda esta gente lo tenga como una referencia. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que te comentaba de mi abuelo. Un poco buscar el contacto personal que durante el año no tienes. Y tener, yo le llamo, el eslogan que hice es dos días de ocio para hacer negocio. ¿Estamos hablando de marketing online? Claro que sí, pero no es lo mismo hablar de marketing online en un centro de congresos que hablar en la playa. Oye, donde yo hago juegos para que la gente se conozca. Yo he ido hace muy poquito a un congreso, fenomenal, pero es cierto que no he conocido a nadie. Me hubiera encantado conocer a alguien nuevo y no lo he conocido. El congreso ha sido fabuloso. Pero en mi congreso, si tú vienes, yo me voy a encargar de que, es como si fuera la típica fiesta y estás en mi casa y te digo, mira, este no sé quién y este no sé, para que tú te vayas integrando, ¿no? Pues en Seonde Beach lo que hago es que les pongo unas pulseritas y digo, venga, todos los que acaban en siete, que se junten. Y son gente ya de diferentes empresas, directores de marketing, empresarios, ahí de todo. Y eso hace que, y digo, venga, ahora vamos a hacer un castillo de arena. ¿Qué pasa? Que cuando tú llevas dos días haciendo castillos de arena, viendo ponencias también de grandes expertos, pero llega un momento que todo el mundo ha roto el hielo con todo el mundo y el lunes, cuando se va cada uno a su oficina, tienen un contacto con esa persona que ya sí que le puede decir, o ya vamos a reunirnos para ver aquello que hablamos, se reúnen ya de chaqueta o como quieran ir, pero, en su oficina, pero ya han compartido algo que no es una butaca en un salón de actos. ¿Sabes? Para mí es muy importante ese contacto entre personas, lo basamos en grandes, pero por supuesto hay un nivel de ponencias altísimo. Bueno, el congreso es que tal y como lo cuentas es rompedor, porque casi todos los congresos están cortados por el mismo patrón. El salón de actos del auditorio, del hotel de turno, todo el mundo con su tablet, la chaqueta, la corbata, luego la visita turística va a ir a la catedral de la ciudad en cuestión, y en fin, por lo menos rompe moldes, y si luego el contenido además es interesante, pues hacéis doblete, ¿no? Efectivamente. Sico, no sé si estamos ante un nuevo arte, me refiero a lo que tú trabajas, porque tradicionalmente el arte lo asociamos a la pintura, a la escultura, a la música, al cine, a la literatura, al teatro, pero en este ámbito profesional tuyo hay mucho de creatividad también, no le andáis a la zaga a un pintor o a un escultor que crea una obra maravillosa, en tu trabajo hay mucha creatividad también, lo tienes que crear todo. Me sorprende muchísimo que me hagas esa pregunta, creo que de todas las entrevistas que me han hecho es la primera vez que alguien dice algo de creatividad, y es absolutamente cierto. Nuestro trabajo, el que hace bien nuestro trabajo, el SEO, si eres muy cuadriculado, hay gente que piensa, pues te comento lo de la pregunta que me has hecho, mucha gente piensa que somos como informáticos, programadores, cuadriculados, hay en la parte de estrategia de un contenido de un sitio, hay una parte de creatividad, que de hecho yo sé que se me da muy bien este trabajo, porque soy una persona súper creativa, y por supuesto que sí, no sé si será un nuevo arte o está dentro del arte, pero sí que es cierto que la creatividad a la hora de ver un negocio y conseguir verlo de manera diferente a como lo ve el empresario y poder enfocarlo en una arquitectura de información, unos contenidos para posicionar en Google que él nunca pensaba que hubiera podido, cuando alguien dice voy a posicionar un catálogo, y tú le estás buscando no solo los productos, sino que busca aquel que puede necesitar su producto, aunque esté buscando otra cosa completamente distinta, parece una tontería, pero al final tú sabes que alguien que busca para cambiarse de casa, por ejemplo, si yo busco y digo voy a cambiarme de casa, pues dice vale, este puede estar buscando una inmobiliaria, no ponerte un ejemplo, se me ha ido la cabeza totalmente, es buscar, encontrar aquel que puede necesitar tu producto, ¿vale? Pero además es que a la hora, por ejemplo, de crear una web, por ejemplo, tocáis muchas disciplinas, no deja de ser algo de arquitectura, a ver cómo organizar y cómo estructurar eso para que sea atractivo, tocáis temas de diseño, de estética, de literatura también, hay que crear un texto, una frase, un eslogan que sea atractivo, es decir, que tocáis muchas disciplinas de lo que siempre hemos considerado como arte, ¿no? Por eso digo que estamos ante un nuevo arte, o al menos así lo... Sí, es cierto que depende de en qué rango estés del SEO, ¿no? Porque también hay diseñadores, hay programadores, hay maquetadores en los que tú le puedes dar unas pautas, pero cada uno tiene su parte de arte, ¿no? Pero sí es cierto que sobre todo a la hora de montar una arquitectura de información es muy importante la creatividad, sí, sin lugar a dudas. Una cosa, no quiero ser terotista, pero es una cosa que me asalta al pensamiento muchas veces. Se suele decir que las nuevas guerras que se desaten en el futuro más o menos inmediato entre los países desarrollados no van a tener el escenario bélico convencional de ataques y bombardeos, esas cosas. Se suele decir que las nuevas guerras van a ir por el campo de lo económico, de lo tecnológico... No quiero pensar qué pasaría si un día se destruyen las redes de comunicación y nos quedamos sin Internet con la dependencia que hoy día tenemos todos de todo ese sistema. No sé si estoy diciendo una tontería, si lo estoy diciendo, dicha está. No, no es una tontería, pero esto me lo ha comentado, me acuerdo, un amigo mío que una vez me dijo, haciendo surf, me dijo, hey, si un día se rompe Internet, y yo le respondí, ¿no te das cuenta que somos mucho más dependientes de la luz, del petróleo, de un montón de cosas, y os preocupáis por Internet? Si realmente un día nos quedáramos sin energía de ningún tipo, Internet sería absolutamente absurdo, ¿no? O sea, quiero decirte que no podemos pensar si se rompe Internet, claro, y si nos quedamos sin petróleo, ¿qué ocurriría? No tendríamos nada. O sea, que es mucho más importante, claro, que ya está ahí funcionando, yo no me voy a preocupar si un día se rompe Internet, ¿no? Creo que hay que preocuparse mucho más por los recursos, que al final la tierra sea sostenible, no es que sea en plan ecologista, pero sí que es cierto que al final nos preocupamos de cosas y hay otras cosas mucho más importantes de las que deberíamos de... Ahora, si la respuesta es, si un día nos quedamos sin Internet, no podrían ni ir al banco a sacar dinero, está claro. Has mencionado a lo largo de la entrevista dos veces el surf. De la misma forma que muchas veces pintores o escritores dicen que el mar, lo dicen en clave poética, ¿no? Que el mar es su fuente de inspiración, ese tipo de cosas. ¿A ti es verdad que el mar es tu fuente de... No sé si de inspiración o energética para cargar pilas? Sí, también para descargarlas. Yo soy hiperactivo de nacimiento y la verdad que el surf me relaja bastante, me hace que pueda pensar mucho más relajado. Cuando estás sentado en una tabla, hay mucha gente que piensa que te metes a hacer surf y todo es sufrimiento, pero irte a las 6 de la mañana a una playa a ver amanecer con olitas, que no sea tampoco que esté el mar muy revuelto, eso relaja bastante. Te iré, incluso te da para pensar en tu trabajo y en determinadas cosas para poder ir luego cuando llegas a casa a poder trabajar. Hombre, lo que pasa es que tienes una suerte tremenda de tener una herramienta de trabajo tan versátil que te permite trabajar aquí y no tienes que estar necesariamente en Madrid. Digo Madrid porque es un poco el núcleo de los negocios de España, ¿no? Trabajando para grandes empresas puedes hacer lo mismo que haces, de hecho lo haces a pocos metros del Mediterráneo. Sí, eso es una suerte que se pone entrecomillada porque al final es algo que buscas tú. A mí me han ofrecido trabajos en muchos sitios sin más, en muchos, y a todos he dicho que no, porque también es verdad que muchas empresas se trabajan en equipo y te piden, oye, vente a Madrid, cuánto vale que te vengas a Madrid o cuánto vale que te vengas a Estados Unidos y yo pues he decidido quedarme en mi casa, disfrutar de la vida como me gusta disfrutar y la verdad que he rechazado también cosas para, por eso te digo lo de suerte, entrecomillada, porque al final uno busca su suerte también. Cisco, para terminar, ahora estamos en el momento en el que estamos, estamos en el momento de las redes sociales, del comercio electrónico, del marketing online, del posicionamiento en Internet, pero todo esto va muy rápido, muy rápido. ¿Mañana qué? ¿Lo sabes ya? No, yo nunca pienso en el mañana, pienso en hoy. Hoy hay lo que hay, hay que seguir evolucionando, cuando mañana llegue algo habrá que adaptarse sobre todo, mi recomendación para la gente, que lo llevo viendo muchos años ya, es cuando llega algo nuevo no reniegues de él, porque luego vas a entrar como todo el mundo, pero más tarde, con los teléfonos móviles, con Internet, con las máquinas eléctricas de escribir, con todo lo que ha llegado, hay mucha gente que reniega de eso, lo rechaza, y luego tienen que entrar, porque al final, la gente que no quería teléfonos táctiles, ahora tiene teléfonos táctiles, entonces al final, te recomiendo, recomiendo, mañana cuando entre lo que venga, realidad virtual o lo que venga, adástate lo antes posible, y no hay falta que seas un obsesionado de esa tecnología, pero sí comprender que la tecnología está entrando de una manera firme, porque nos hace la vida más cómoda, eso es lo que yo creo que al final hay que adaptarse a ella. Bueno, has dicho hace un momento, cuando hablabas del congreso Seón de Vich, que fue una idea loca que tuviste, y me ha recordado una frase célebre que dijo alguien que ahora no recuerdo, dijo algo así como que, las ideas pueden ser locas, pero para llevarlas a cabo hay que estar muy cuerdo, y tú en ese sentido eres un tipo muy cuerdo, Cisco de Andrés, consultor, SEO, un crack, como decíamos antes, gracias por habernos acompañado, y hasta una próxima ocasión. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, buenas noches. A ustedes también, gracias por estar ahí, nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.